Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a aprender el Instagram Lick número 2, que hace así. Es más fácil de lo que parece. Bien, recuerden seguirme en todas mis redes sociales, suscribirse al canal de YouTube, tocar la campanita, escuchar mi música en Spotify y entrar al nuevo canal de Discord donde vamos a estar discutiendo todas estas cosas. Bien, entonces empezamos con una pentatónica extendida. Sí, en principio no es extendida, pero... Estoy 7 y 10 de la quinta y sexta cuerda. La púa alternada. Y la segunda vuelta voy al doce. Y ahí hago... Esta posición, 7, 10, 12. La voy a pasar... A la siguiente octava. Y voy a hacer exactamente lo mismo en la siguiente octava. Entonces... Ahora cuando pasamos entre... Una cuerda y la otra... Vamos a hacer... Economy P. Economy y acá también. Y ya como empecé para abajo, empieza la secuencia de... Y en el último... Y en el último... Sí, básicamente estamos haciendo la pentatónica extendida, que para los que no saben lo que es, es como tocar dos posiciones de la pentatónica a la vez. En una sola posición, ¿sí? Vamos a tratar de tocarlo lento una vez, a la mitad de velocidad. Música Música ¡Gracias! Eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, comenten abajo lo que quieren ver la próxima y nos vemos. ¡Chau!